Gracias, como hemos estado pendientes de un comunicado emitido hoy por la Universidad Nacional Autónoma de México. En este comunicado, la UNAM está alertando sobre mutación del virus del COVID-19 y está llamando la atención a la sociedad para no relajar medidas de previsión, sobre todo, sobre todo en reuniones, nuevamente en reuniones en hábitos cerrados. Hay que extremar precauciones. Héctor Herrera, tú tienes la información. Por favor, adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Te saludo con gusto. Efectivamente, la Universidad Nacional está lanzando un llamado de alerta en este momento a la población por estos cambios que está teniendo el comportamiento del virus del COVID-19. Y es que en las últimas semanas se explica que se están registrando cambios en el comportamiento del virus en todo el país, específicamente respecto al número de casos y también la positividad de las pruebas de diagnóstico. Lo que está revelando prácticamente, Pepe, que el virus está circulando ya nuevamente de forma amplia a nivel comunitario en gran parte del país. Y eso lo muestran diferentes indicadores que son el número de hospitalizaciones, el número de defunciones y las variantes virales del propio virus. La Universidad Nacional está asegurando que la situación se encuentra, por el momento, Pepe, en relativa calma, en unas condiciones que generalmente están favorables. Sin embargo, están lanzando estas recomendaciones, que son un poco las que ya conocíamos. Es decir, la primera, Pepe, es que las personas que en ese momento presenten síntomas de alguna enfermedad respiratoria, como es gripa, catarro, tos, dolor de garganta y fiebre, pues deben preocupar, procurar primero aislarse y después usar en todo momento el cubrebocas. También está sugiriendo, y esto por el regreso a clases, primero en la Universidad Nacional, pero tendríamos que estar revisando la situación en todo el nivel sistema educativo nacional, primarias, secundarias, que regresarán también en algunas semanas, Pepe, y que deben considerar que el uso de cubrebocas se dé en lugares donde estén cerrados por lo menos en 30 minutos o que no tengan o tengan o poca o nula ventilación. Además, Pepe, que se debe incentivar en ese sentido también que en lugares cerrados, fábricas, oficinas, pues se incentive el uso de cubrebocas y sobre todo cuando los lugares cuenten con poca este sistema de ventilación. Y es que se han registrado ya, Pepe, detección de uno o varios casos de COVID en varias áreas de trabajo, también en varias áreas educativas en diferentes lugares. Y que la universidad está planteando que, pues ante la presencia de esos síntomas o las pruebas positivas de COVID, pues se dé de manera inmediata, Pepe, aviso al responsable sanitario de la entidad. Básicamente, pues la principal recomendación, Pepe, es que si estás en lugar cerrado, donde hay poca ventilación, pues utilices el cubrebocas. Y bueno, sobre todo para la gente que ya esté registrando una enfermedad de carácter respiratorio agudo como el que ya te marqué. Gracias, gracias Héctor. Gracias por esta información de enorme utilidad para la sociedad. Gracias, Pepe. Gracias. Buena tarde, Héctor Herrera, reportero de Grupo Fórmula.